Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Reciente aparición de Mijares despierta preocupación. El cantante aparece en silla de ruedas. Recientemente, el cantante Manuel Mijares fue captado llegando en silla de ruedas a las instalaciones de Televisa San Ángel, lugar donde brindó una entrevista para el programa Hoy. Y es que el también llamado Soldado del Amor reveló para el programa Hoy que se sometió a una cuarta cirugía de rodilla, esta vez para que los doctores le colocaran una prótesis, pues aseguró ya era necesario. Mijares comentó ante las cámaras del programa Hoy que ya necesitaba la prótesis, pues tenía grandes molestias en una de sus rodillas y es que el cantante contó que desde muy joven jugó mucho fútbol y esto es lo que probablemente le ocasionó la lesión que ahora terminó en un quirófano. Mijares recordó que fue en 1973 su primera intervención quirúrgica de la rodilla, la segunda fue por 1996 y la tercera ya fue más reciente. Sin embargo, el cantante espera que con esta prótesis sus problemas de rodillas terminen pronto. Por lo mientras, la expareja de Lucero se encuentra en una silla de ruedas recuperándose de su cirugía. Mijares confesó que espera estar recuperado en un mes. Por ahora debe andar en silla de ruedas para trasladarse a todos lados, aunque sí puede ponerse en pie. Cabe recordar que en las últimas semanas Lucero y Mijares han vuelto a ser ligados sentimentalmente, esto luego de que ambos ofrecieron un concierto en donde tuvieron como invitados especiales a sus dos hijos Lucero Mijares y José Manuel Mijares. Y es que durante dicho evento se vio la buena relación que tienen los cantantes luego de haberse divorciado, por lo que los fanáticos de ambos no descartan una probable reconciliación. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.